y muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos hoy estamos hablando sobre el cañón con bodas y su nuevo desafío otras tres victorias te dan 2.500 de oro que me serviría mucho para una legendaria tras 55.000 tras 8 te dan el cañón con ruedas y tras 10 victorias 100.000 de oro chicos se zarpó super cel acá y tras 12 10 cañones con ruedas yo quiero esta lógicamente también quiero el cañón con ruedas pero quiero más el oro porque si llego a 10 victorias o si llego hasta 5 que estaría bien tendría dos mil y pico de plata así que me alcanza para comprarme no me alcanza pero sería más fácil comprar una legendaria se va a desbloquear en arena 10 chicos para los que tengan dudas se va a desbloquear en arena 10 así que vamos a jugar un par de partiditas rápidas en el 2 contra 2 estoy muy emocionado y empieza cuando el mierda y el desafío empieza cuando el cofre del clan empiece oh my god ya nos empiezan con cohete ahí nos activan la torre del rey y el desafío 2 contra 2 el del cañón con ruedas así que no se lo pierdan acá nos tira bruja bueno nosotros tiramos el montapuercos nos tira la bandida al 2 y el ariete llega bueno no sé qué quiere hacer el man decía todas estas cosas pero por su parte el monta llega y peta y mientras tanto tiro un cementerio y tira el tronco y quizás tiene un zap para que le gusta bien jugado buena suerte buena partida así que de esa cosa queríamos hablar hoy en el vídeo bueno chicos bueno nos toca un mazo de casi todas legendarias tiene bandida bruja nocturna dragón infernal yo nada más uso cuatro digo tres tres uso y ahí tiramos la bandida para que haga la embestida contra no no hay embestida de bandida contra el mago claro y vamos el ariete de batalla qué qué pasó y el ariete pega bien es muy raro chicos porque antes el ariete jamás pegaba pero ahora sí pega ejercito bien eso lo va a matar rápido al mago de hielo por eso tiramos una bandida por atrás y eso es torre y le tiramos descarga acá y va los esos ganan ganamos así que bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo y la información y dejen el like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo chau